Bienvenidos a las breves de la zona, yo soy Luis Alberto Martínez y les presento el resumen semanal. Trabajadores del Acuario del Bajío denunciaron que en el corporativo los obligaron a firmar permisos para ausentarse temporalmente sin goce de sueldo durante la contingencia sanitaria presente. En tanto, la planta Poliuretanos SW León, proveedor de empresas automotrices como Mazda, decidió enviar a todo su personal a casa, pero a cuenta de vacaciones. Pese a la baja actividad general consecuencia de la contingencia sanitaria por COVID-19, la ola de violencia no para en Guanajuato. En las últimas dos semanas, 160 personas han sido asesinadas intencionalmente y 52 han resultado heridas por arma de fuego en 31 de los 46 municipios de la entidad. Con 28 muertes y 1.094 casos positivos a COVID-19, el gobierno federal declaró emergencia sanitaria por fuerza mayor y se extendió la cuarentena a todo el país hasta el 30 de abril. Más hoteles en el estado han tenido que cerrar sus puertas por la contingencia sanitaria del COVID-19, lo cual traerá consigo pérdidas económicas en el sector turismo. En Guanajuato Capital, al 31 de marzo, habían cerrado ya 26 de 50 hoteles agremiados a la asociación local. En León, hay 10 hoteles que ya confirmaron la suspensión temporal y en Irapuato, el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, Raúl González Araujo, apuntó que dos de 32 hoteles ya cerraron. Por tercera ocasión, el personal médico del Instituto Mexicano de Seguro Social, en León, se manifestó afuera de la Unidad Médica de Atención Especializada Número 48 por la falta de insumos para su protección contra el COVID-19. También se registraron protestas en clínicas del IMSS en Irapuato. Igualmente en Irapuato, el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez advirtió que a partir del pasado viernes se haría uso de la fuerza pública para hacer valer recomendaciones sanitarias y así evitar la propagación del COVID-19. Especialistas de la salud señalaron que el transporte público no se puede considerar como un foco para contagios del coronavirus, ya que la transmisión es de persona a persona. Sin embargo, en distintos municipios como León, Irapuato, Celaya y Dolores Hidalgo, las autoridades han recomendado reducir el número de personas que viajan a bordo de la misma unidad de transporte a fin de evitar contagios. Se reportó el primer caso de contagio comunitario de COVID-19 en Guanajuato, esto en el municipio de San Miguel de Allende. Al momento es el único confirmado oficialmente. Hasta este sábado sumaban ya 54 casos positivos del virus, 199 sospechosos y 17 recuperados. Además, se han descartado 855 probables.